¿Qué pasa con Victoria Federica y su hermano Freuland? Veraniega fueron los accesorios que resaltaron en sus outfits. Como es costumbre, cada año en el mes de septiembre, se retornan a las aulas de clases, aunque en esta ocasión se dio de forma atípica debido a la pandemia y gracias a las flexibilizaciones de las normativas. Tras seis meses sin asistir, la nieta de la reina Sofía y el exnovio de Mar Torres se dejaron ver preparados para esta nueva jornada. El sobrino del rey Felipe VI tenía contemplado cursar el último año de su carrera, business, fuera de España. Sin embargo, decidió quedarse y culminar en Madrid, al lado de sus familiares. Mientras que en el caso de la joven de 20 años, va por el segundo curso de administración y dirección de empresas. De hecho, y a diferencia de lo que se cree, siempre ha sido una alumna destacada. Los hermanos llegaron por separado a la Universidad Americana, The College, for International Studies, pero se encontraron en la entrada, en donde mantuvieron una tertulia con otro compañero. Victoria Federica apareció con un look cómodo y de colores oscuros, tal como es su estilo, y un bolso de Louis Vuitton a juego. Por su parte, Froylan se fue con una remera blanca y un pantalón verde. ¡Suscríbete al canal!